Hola Emma. Hola. Pues mira, hace una semana que hicimos la última entrevista y ahora tienes día libre. Pues, ¿qué tú haces normalmente en tus días libres? Pues, o descanso, o estudio, o vengo a apoyar a mis compañeras del club. Bueno, como hoy has venido aquí a apoyar a tus compañeras. Vale, y ahora en el CAR vosotros estáis preparando los ejercicios del Campeonato de España. Sí. ¿Qué hacéis exactamente? Pues, pasamos en música muchos enteros y... Practicar. ¿Y cómo lo lleváis ahora? Bien. ¿Todavía hay que pulirlo un poco? Muy bien. Perfecto. Y para acabar, ¿podrías enseñaros alguna cosa chula con las mazas? Vale, perfecto. Pues Emma, muchas gracias y que vaya bien. Hasta luego.